Salte, 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 salte sin par él Salte, 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 salte sin par él Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La samba que bailo es un ejercicio total Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin par él Salte, 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 salte 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 sin par él Boom, digi, 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 boom, digi, bam Boom, digi, 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 boom, digi, bam Japanese, German, and Colombian, Chinese And the Russian, and the African, and the American